Más fuerte que mi girelo Fue la carne, por eso estoy pagado Mi locura, no sé cómo te crees Si solo fui en tu vida una aventura No debes sorprenderte ni caída Tú me quisiste un niño y no has comprado No vengas a sangrar mi vieja divina Hoy que ya perdés al pasado Te acuerdas de la noche de la playa Te acuerdas que duraste amor eterno Yo te pido de comprenas y fallas No ves que de tus besos tengo miedo Aléjate no vuelvas a buscarme Aléjate mi vida te lo implora Y a mis lágrimas empiezas de tarde Los hombres cuando sufren también lloran Los hombres cuando sufren también lloran Los hombres cuando sufren también lloran No quiero que te vayas La noche está muy fría Ábrida me en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu alma ha de estar impaciente Tal vez te dé un consejo, tal vez no digan nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida a abandonar el amor Entonces será en vano Tira atrás de detener mi tierra Y cálame esta noche Retirás a ver la muerte 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 Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Tu renor, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Eres una estrella que anulce, yo sin tu amor no soy nada. Y de tener el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca.